En Japón usted debe aprenderse esto. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. En este país no se trata de ser inteligente, se trata de ser disciplinado, porque la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Los japoneses, decía mi padre, no nos inventamos los carros. Ah, no, no. Ni la radio, ni las calculadoras, ni los televisores, ni los computadores. Nada de eso fue inventado en Japón, Kenji. Yo pensaba que sí cuando niño. Ah, no, no. Eso lo inventaron otros países y nosotros lo imitamos. Tomamos esa imitación y la mejoramos, superamos el producto. ¿Cómo lo hicimos? Por nuestra inteligencia, ingenio, no porque lo hubiésemos creado. Por nuestra disciplina, tomamos el producto de otro y lo superamos, porque la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Nosotros no nos inventamos nada, pero ¿quiénes son? Me dijo mi padre. Los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nisa, Mitsubishi, Sonibai, Uto, Shiba, Hitachi, Honda, Mazda, Nisa, Ori, Encasio, etcétera, etcétera. Gracias.